Música Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo en el que inauguro también una nueva sección Esta sección va a ser principalmente para dar a conocer a aquellos desarrolladores, aquellos creadores, aquellas personas que están detrás de un proyecto En el que solamente hemos conocido el producto pero no los personajes que hay detrás En este caso también quiero hacer una especie de homenaje a la saga Suikoden Puesto que en este mes de diciembre del 2015 es el 20 aniversario de esta sensacional saga No podía ser mejor porque además quería hablar de una persona en concreto en la que se ha encargado del guión Y no, no estoy hablando del autor y padre de Suikoden Esta sección va para Junko Kawono, que es quien entró en Suikoden 1 Fue como la mano derecha de Yoshitaka Y en Suikoden 1 se encargaba de lo que es el diseño de los personajes Y un poquito la ayuda del guión de esta saga Aunque el padre, ya lo digo, las ideas, el concepto lo hizo Yoshitaka Para que no sepáis que es esta saga Suikoden es un juego de rol japonés Que salió en 1995, en diciembre, en Japón Para Playstation 1 Más tarde lo haría en Sega Saturn Y aquí en España Llegaría un año después, en 1996 Nos llegó en inglés Pero sí que salió de Japón Es un juego que consideraos para muchos Un juego topo, ¿no? De su género Un juego que era capaz de contar una historia muy buena Muy bien guiada Y además te permitía reclutar 108 personajes del destino En la que muchos de ellos podías meterlos para combatir Y otros simplemente era para reclutar en tu castillo En el castillo que se identifica la saga Con la que reclutas personajes y vas haciéndolo más grande Luego además, una de las cosas que llamaba mucho la atención de esta saga Es que además del combate por turnos También tenía el sistema de combates de estrategia ¿Vale? De ejércitos Aunque también fuera por turnos Pero era un poco distinto Tenías que combinar todavía más la estrategia Y además el sistema de uno contra uno ¿Vale? Es un sistema de combates también por turnos Pero era un sistema de uno contra uno Una, digamos, simplemente variedad en los combates Aunque todos eran por turnos Suicoden, pues como bien digo Goza de... Hoy día de muy buena salud Es un juego realizado en 2D Y la verdad es que Por la mayoría de la crítica Tiene muy buenas... Muy buenas críticas Tres años más tarde Llegaría el que es posiblemente Uno de los mejores juegos de la historia Para mí el mejor juego de su género Y un juego sin lugar a dudas top Suicoden 2 llegó de la mano nuevamente de Yoshitaka Esta vez Junko ayudó bastante en el guión Juntos hicieron un guión mucho más dramático Con más peso En el que la amistad La traición El amor Un argumento bastante adulto A nivel de violencia Y de lo duro que puede llegar a ser Se juntarían para hacer un juego Realmente bueno ¿Vale? Ya no solo a nivel argumento Aumentarían lo que son los minijuegos Luego también tiene bastantes... Creo que tiene 2 o 3 finales Dependiendo de si recoge las estrellas del destino Y además Mejoraría lo que es su sistema de combates Un poquito Sin alejarse demasiado de la identidad de la saga Suicoden 2 Empezó sin conocerse mucho Sobre todo aquí en España Pero poco a poco Por las voces Las críticas Se fue conociendo más y más Para mí está por delante de Final Fantasy 7 Por todo el conjunto global Digo Final Fantasy 7 Porque es el más querido El más nombrado En general De todo el mundo Yo sé que cada uno tiene sus preferencias Pero Suicoden 2 Sabe recoger muchos ingredientes E invertirlos en una fórmula Que a día de hoy Me costaría Mucho ver en otro juego Sinceramente Yo de hecho Desde Suicoden 2 Que ya ha llovido bastante Desde el año 98 No he encontrado algo parecido A nivel dramático A nivel de traición A nivel de que sucedan tantas cosas En ese argumento Yo sin lugar a dudas Recomendaría este juego A todo el mundo Porque es una joya Que nadie se puede perder Bajo ningún costado De hecho para mí Como bien he dicho Es el mejor De su género Y sin lugar a dudas Un top Pues Junko Kawano Vale Se encargó Del guión Y ya os diré Más adelante Porque Hace muy buenas referencias A Suicoden 2 En sus futuras entregas Tres años más tarde Llegó Suicoden 3 Para una consola Totalmente nueva Que fue Playstation 2 Y en la que No llegó aquí A Europa Pero sí En el extranjero Y lo hizo en inglés También El 2 Fue el primer juego De la saga Que llegó en castellano Por cierto Y hablando de Suicoden 3 El juego volvió a correr El guión A cargo de Yoshitaka Junko no estuvo En el proyecto Vale Además de eso Suicoden 3 Cerró una trilogía Que empezó Con Suicoden 1 Y se cierra El círculo De estas tres entregas Y nada más Que termina Suicoden 3 Yoshitaka decide Irse de los estudios De Konami En la que Dos años más tarde Veríamos Suicoden 2 Para Playstation 2 Y el guión Se haría 100% En cargo Junko Kawano En la que Comenzó A tomar las riendas En Suicoden 2 Y también se encargaría De la dirección De personajes Suicoden 4 Odiado por muchos Amado por muy poquitos A mí me gustó mucho La verdad Sobre todo Destaco la historia Antes sin conocer A este personaje Por eso Yo precisamente hago Un vídeo de ella Porque todos los juegos Que estoy hablando Me gustan mucho Y entre ellos Suicoden 4 Que pese a ser Un poco repetitivo En el sistema de combates Que si mucha agua Que si Los personajes Poco desarrollados Y tal El guión es muy bueno Y además Va antes de Suicoden 1 Cuenta las raíces De muchas cosas Y además Sigue teniendo Una historia Bastante buena Y poco típica No es Suicoden 2 Pero si es bastante buena Además Comentan personajes Muy interesantes De otras entregas Si mal no recuerdo Iba 150 años Antes del 1 Aproximadamente Y bueno El juego Sin ser ninguna obra Maestra Ni nada por el estilo Tampoco es La basura Que todo el mundo Intentó Ponerle Al juego El juego Simplemente Cumple Y en Algunos aspectos Es Bastante Normalito Y en otros Cumple bastante bien Desde mi punto de vista La música Es muy buena Tiene temas Muy Muy Currados Luego además Algunos personajes Son Muy interesantes Como Ted Que no quiero Desvelar nada Pero es un Personaje muy importante En Suicoden 1 En el cual Es opcional Si queremos saber La historia de Ted Lo Encontraremos aquí En Suicoden 4 Y aquí Fue el primer Título de la saga En la que Ella se hizo 100% cargo Un año más tarde Llegaría Suicoden Tactics Que es la secuela Directa De Suicoden 4 Suicoden Tactics Es un juego Distinto A la saga Suicoden Porque Es un juego Al ser un juego De rol Que pertenece Al mismo género Es un juego Táctico ¿Vale? Un juego Por turnos Pero Con mucha Estrategia ¿Vale? No es un RPG al uso Sino Un RPG De estrategia Dentro de su Género Tactics No por su Historia Es uno de los Mejores Que te puedes Encontrar En su género ¿Vale? Cuando hablo De su género De su género No incluyo A Suicoden 2 En su género Incluyo Por ejemplo A Final Fantasy Tactics Incluyo A Jeanne's Dark Incluyo A miles De juegos Que son Un sistema Táctico De rol ¿Vale? Junko Hace Punto final A la saga Suicoden Con este juego En el que Vuelvo a decir Que tiene Un argumento Bastante bueno A mi me gustó Mucho Es una secuela Más que digna Y que En algunos aspectos Mejora Con creces A Suicoden 4 De hecho Este juego No tiene Las críticas Que tiene Suicoden 4 A mi gusto Ya os digo Que a mi me gustaron Los dos juegos Aunque son muy diferentes Como bien digo Este es un RPG Tactics Este como bien digo Llegó En Un año después De Suicoden 4 Dejando de lado La saga Suicoden Junko Kawano En el 2001 Hizo uno de los mejores juegos A nivel argumental Que hoy día existen Hablo de Shadow of Memories O Shadow of Destiny Que también fue conocido Allí en Estados Unidos Este juego Es un Juego de género De aventura interactiva Vale Según Wikipedia Es aventura gráfica Yo no lo Yo no lo metería En esa familia Pero si Sin lugar a dudas Es un buen juego Un juego En el que El protagonista muere Y gracias a un aparato Debemos de cambiar Las cosas Debemos evitar morir Y para ello Debemos decidir Este juego Cuenta con múltiples finales Y además Cuenta con unas Decisiones Muy fuertes Que juegan Un papel fundamental Para llegar a un final O otro Shadow of Destiny A día de hoy Es Uno de los juegos Que Que sí o sí Hay que jugarlos Y además Cuenta con un guión Impecable Junko Kawano Hizo un trabajo Excepcional Con este juego Vale Además Yo creo que Parte de la culpa De que no estuviera En Suicoden 3 La tiene este juego Este juego Salió en 2001 Fue de los primeros juegos Que aparecieron En Playstation 2 Y sin lugar a dudas Se centró muchísimo En este título Yo personalmente Alejado totalmente Del género Roll Es uno de los mejores juegos Que puedes Jugar a día de hoy Es cierto que Ha envejecido un poquito Pero Sin lugar a dudas Se deja disfrutar Gracias a su guión Y gracias a que Te engancha Desde el principio Básicamente Nosotros Como bien he dicho antes Debemos evitar la muerte Y para evitar la muerte Debemos Cambiarlo Con una serie De acontecimientos Que podemos hacer Por ejemplo Al principio Del juego Hablando de la situación Del principio Nos acuchillan A las 2 y media Y debemos De retroceder Creo que una hora antes Para avisar A los del pueblo Para que Vayan a la plaza Y así hacer Que haya mucha gente Y con eso evitar Que al haber gente Podamos evitar Morir Y por último Tenemos el sucesor espiritual De Shadow of Memories Que es Time Hollow Un juego que apareció En 2008 Y en el que Sin lugar a dudas Tiene muchas referencias De Shadow of Memories Este juego En lugar de tener Un digipack Tenemos un boli En el que Haciendo un círculo Podemos Ir al pasado Futuro A otras áreas ¿Vale? Y poder cambiar El destino ¿Vale? Por ejemplo Si alguien muere Pues puedes hacer un círculo Y puedes volver al pasado Y evitarlo Con algunas cosas ¿Vale? Por decirlo así El juego Es una visual novel Es una novela visual En el que Realmente No tiene nada que ver Ni aventura interactiva Ni juego de rol Se basa 100% En un guion En el que Por cierto Vuelve a ser brutal Muy bueno Eso lo convierte En uno de los juegos Recomendados De la consola Que como bien he dicho Salió en Nintendo DS Y además Es un juego Que te permite Interactuar ¿No? Con los escenarios Recogiendo objetos Hablando con otros personajes Mientras disfrutas De una buena historia ¿Vale? No recuerdo ahora mismo Si tenía Más de un final Me parece que no De todas maneras Era un juego Bastante largo Para lo que es Dentro de su género Y El último juego Que Si mal no recuerdo Ella hizo Porque luego Hizo otro De puzles Que no No salió de Japón Entonces como no lo he jugado Ni ha salido Pues no lo voy a analizar ¿Vale? Pero sí que puedo analizar Los que Los que he jugado Y que casualmente Pues estos juegos Que estoy diciendo Personalmente Recomendaría Sin haber conocido A la guionista A la guionista Y casualmente Estos juegos Me han marcado mucho En el pasado Y al ver Que Que se parecen Tanto A nivel de dramas A nivel de interacción No No que sean iguales A nivel de guion Pero sí que Jugar con Viajes en el tiempo Jugar con Tramas En cuanto a A cosas de drama Con traiciones Y esas cosas Hacen que Que estos juegos Tengan un vínculo especial Y que Vamos Que qué menos Dedicarle Este vídeo Tanto por el aniversario De Suikoden Como por la Guionista en general Y así La conozcáis más A Junko Kagawa Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Darle a like Si os ha gustado Y Espero hacer Más vídeos Un saludo